¡Hola! Hoy en Pokemansos os traigo el combate múltiple número 13. En esta ocasión yo combato contra el Kimmero de España en puntos de PGL, de Pokémon por puntos, y nos enfrentamos contra nuestros amigos que ya conoceréis, o contra Pablo y Eduardo. Empiezan con Clementina y Perculadora, o Porculadora, no recuerdo como se llamaba exactamente, Porculeadora, y hace el cambio de Talonflame y mete a Rompehuesos, que es un Mawill, será Mega Mawill, para meter intimidación a los dos, ya que yo mi Salamez este set lo tengo físico, y el Escolipe de mete protección para bostearse con impulso en el siguiente turno, lo cual yo había metido Avalancha, tiene la suerte ese Mawill de evitarlo, aunque no lo hubiera quitado demasiado, pero gracias a César podemos meter gratis ese Espora, y lograr dormir a ese Mawill que nos va a venir muy bien poder dormirlo durante todo el combate. Aquí ya con la velocidad uno destroza de un pulla nociva al Breloom, aquí tuvimos muy mala suerte porque estuvimos hablando antes de sacar al equipo, porque ese Breloom queríamos haberlo sacado con Banda Focus, porque el set que tenía él era con Banda Focus, y se le olvidó poner el Banda Focus al Breloom y se lo puso a otro Pokémon, que al final no sacó, y nos fastidió bastante. Al final tiro Avalancha, no logro debilitarlos, y saca a Mandibas, mi compañero, y Mega Evoluciona a rompehuesos, pero aún sigue dormido, esperemos que no se despierte. Sigue dormido, perfecto, hubiera tirado golpe bajo protección. Si yo intento hacer lo posible con Salamence, porque hubiera aguantado este Avalancha, pero da la casualidad de que tiene muchísima suerte y me hace un golpe crítico, empiezan ya a tener hacks, y encima, para menos, retrocede Mandibas, y nos fastidia directamente este turno. Nos estaba bastante... ese Skolipede nos estaba tocando los huevos bastante bien. El Mandibas mete el juego sucio directamente, y aún así, por no ser muy eficaz, le quita muy poco. Yo logro transformarme en la forma de ataque, y meterle a hacer... o sea, hicimos una predic bastante buena, sabíamos que iba a protegerse, que era obvio que iba a protegerse con Skolipede, y pudimos hacerle focus a Mega Maguil, que ya ha estado dormido, y fue terminar con él. Ahora, a Edu solo le quedaban dos Pokémon, que era Clementino el primero que había sacado, y el otro que aún no ha desvelado cuál era, y Pablo aún seguía aguantando con ese Skolipede. Yo era obvio que iba a tirar ese escudo real, porque era muy predecible, porque si no me podía quemar una avalanche y me podía matar. Entonces, lo más seguro es que atacaran y hicieran focus a Mandibas, que le mete un Pájaro Osado, que se daña por casco entado, por el daño del Pájaro Osado. Ah, no tiene vida, espera. Será un set con cinta elegida. Ataca con cinta elegida, y aguanta con nueve vidas al Mandibus, cosa que me sorprendió, la verdad, pensaba que iba a debilitarse un fuerte. Y ya por fin puede meterle fuego sucio al Dalonflame, pero la sorpresa es que no logra debilitar al Dalonflame, y me fastidia bastante. Aquí también me sorprendió esto, porque tiró anticipo, pero no entiendo por qué. A lo mejor pensaba que iba a tener sombra vil con esta X-Lash, pero tengo el set de seguro debilidad y es mixto, el X-Lash, que es ataque y ataque especial. Y nada, poco a poco yo en principio dejé de atacar a Skolipede, porque podía meterle un golpe, pero dije, con vida espera, se va quitando vida temporalmente, entonces, que se suba la velocidad a lo que quiera, que yo en el siguiente turno voy a tener escudo real, o cuando ataque se va a quitar vida, entonces, más ahora que se acaba a Godzilla, que es un Piranitar, con Tormenta Arena le va a quitar más vida aún. Bueno, en verdad lo que teníamos que haber hecho era habernos quitado cuanto antes posible al Skolipede, porque destrozaba muy vastamente a muchos Pokémon de César. Y por ejemplo, este Gardevoir es miedoso, cosa que me sorprendió, nunca había visto un set de Gardevoir miedoso, o sea, había visto Gardevoir compañero elegido, Gardevoir Skar, claro, o Gardevoir gafas especiales, pero nunca había visto un Gardevoir miedoso, y luego mega evolucionado, mega Gardevoir, o sea, me sorprendió bastante, y encima me gustó. Muere Gardevoir, por cuya nociva, y se muere también por la vida espera o la tormenta arena, no recuerdo lo que ha pasado, me ataca con un Yamarada, que me sorprendí, porque me quedé en forma ataque, no logro debilitarme a la X-Laf, con 8 de vida, y claro, como la tormenta arena no afecta, el seguro de vida, encima, se activa, y los 3G brutalmente. Aquí viene lo malo. Aquí viene lo malo, porque yo lo que estaba haciendo, era esperar a que se terminara la arena. ¿Por qué? Porque ese escaldrille no tiene rompemoldes, tiene la habilidad de impetu arena, hace que en tormenta arena aumente la velocidad, entonces lo único que podía hacer yo era intentar aguantar con a X-Lash, para que acertara el segundo escudo real, y intentar que se terminara la tormenta arena, para ser más rápido que el escaldrille, porque claro, ahora con Delphox, yo hubiera sido más rápido, y de un ataque me lo hubiera matado, pero no fue así, y nos ganó el combate. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, y suscribiros para más.